Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy les traigo el deck de Red Ice Que por cierto, muchísimas gracias a Abaddon por haberme prestado la cuenta para poderles presentar este deck Él es el experto en Red Ice del Discord Y también tiene su propio canal de YouTube Por si quieren checar más contenido acerca de eso, les dejaré su canal en la descripción Vale, vámonos directamente a lo que es el deck El deck es de 30 cartas Pero créanme, Abaddon usa cada una de ellas Eso quiere decir, cada una de estas cartas tiene su propósito, tiene un porqué Inclusive, el dragón metero de ojos rojos que nadie juega También él tiene una muy buena utilización para este monstruo Y bueno, obviamente lo más importante del deck son las cartas que están por 3 Que son el Girfrid, el caballero de hierro de ojos rojos Ya que 1. Puede destruir cartas de magia y trampa al ser equipado Y 2. Puedes mandar al cementerio una carta de equipo que controles que esté equipada esta carta Y seleccionar un monstruo de ojos rojos de nivel 7 o menor en tu cementerio Y invócalo en modo especial Básicamente el mismo efecto que tiene el Exis ojos rojos de estar reviviendo Pero como un monstruo común y corriente que puedes invocar Y aparte que es guerrero que te sirve también para tu fusión de ojos rojos Y también como buen monstruo que se equipa Dragón de metal negro Se lo equipa ya sea al Girfrid o a tu Slash Dragon Para que ya tengas algo para poder negar Y estos ganan sin 100 de ataque Pero que siempre va a usar el efecto de cualquier monstruo que se lo equipes Y cuando es mandada del campo al cementerio Añades otro ojos rojos desde tu deck a tu mano Ojo, dice carta ojos rojos Entonces puede ser la que sea Casi siempre lo que haces es agregar la perspicacia Para acelerar aún más tu deck Crear cementerio Y luego sacar la carta que realmente necesites En los duelos que les voy a mostrar incluso Van a ver como se acelera tanto el deck Crea tanto cementerio Que van a decir Ah, por eso es que tiene 30 cartas Y bueno, el resto no es tan necesario explicarle Casi todo es para ciertas situaciones Casi todo se envía al cementerio Y se revive dependiendo de la situación en la que esté Pero si voy a explicar la nueva carta Colmillo de ojos rojos con cadena Ya que es otra carta de equipo Precisamente para los Red Ice No lo aumenta nada de ataque Pero si permite hacer que los monstruos puedan atacar dos veces Pero para lo que más lo vas a usar Es para su segundo efecto Que es enviar esta carta al cementerio Y luego poder tomar el control de un monstruo El oponente Y equipárselo a tu monstruo Eso te permite hacer que Tu oponente no pueda activar efectos Por ejemplo Si es que es un monstruo que te preocupa el efecto O en caso de que sea algo que no te puede sobrepasar Que no puedas pasar por encima No hay problema Te lo agarras Y ahora sí Lo usas para tus propios ataques Es muy buena carta Y que lo mejor de todo Es que se puede buscar también Con la perspicacia Así que Buenísima Creo que si Abadón tuviera Más copias Lo más probable es que Los monstruos los dejaría igual Tal vez quitaría alguna de estas O alguna copia del cáliz Alguna de las staples Básicamente Y bueno De extra deck Desensivamente no tenemos Al nuevo Ojos rojos Pero la verdad es que Para este deck No es tan necesario O sea Lo único que haces Es hacer el daño de efecto Pero en cuanto para revivir Pues bueno Todo el deck se dedica a revivir Así que no necesitas Ese efecto de revivir Así que sí No es necesario El Red Ice Exist Para el deck de Red Ice Y en su lugar Tiene varios monstruos De rango 6 Los mejorcitos rango 6 Pueden incluso ser Al ¿Cómo se llama? Al bicho este Al evolucionar Al ex escarabajo Y listo Pero sí Digo obviamente Abadón si tuviera la carta La habría puesto Pero como mencioné Siento que el monstruo No es tan necesario Yo creo que por eso Konami lo puso como SR Nada más Vale Y ahora sí nos vamos A unos cuantos duelos Los duelos son por parte De Abadón Ya que como dije Él es el experto Y qué mejor forma De aprender a jugarlos Que con alguien Que le sabe muy bien Y bueno Primero Nos vamos a este duelito Ahora les voy a mostrar Yo creo que unos Tres duelos Para que vean Los combos Y vean la utilización De la nueva carta de trampa También De dos maneras Para más combos Les sugiero muchísimo Irse a su canal Siempre sube Con Red Ice A Red Duel Vale Empieza el duelo Empieza con El bebé Y se enfrenta A un clásico Onomat Onomatopeya Cambia de carta Saca la hermana Desde turno 1 Saca el relámpago Gaga Relámpago Logra destruir La carta boca abajo No tiene ningún Red Ice en el cementerio Como para revivir Entonces ahora sí Le hace el Exis Rango 6 Le hace el Insector DJ evoluciona El Insector Saca el Escarabuz Ataca Destrona Hace daño De penetración Efecto Del bebé Puede convocar A otro Se equipa Gracias al efecto Del Gear Freed Puede destruir Carta boca abajo Y una vez que se fue Enviado al cementerio Ahora sí Busca otro Dragón de metal Habilidad Puede sacar Una fusión De Red Ice Si tiene 2400 O menos Solamente tiene que regresar Un Red Ice Y ahora sí Fusión de Red Ice Saca el Slash Y el Escarabuz Obviamente va a decir Ah ese es su monstruo Poderoso Así que eso es lo que va a hacer Nope Se equipa con El dragón de metal De ojos rojos Activa efecto Lo tira al cementerio Y el efecto es Que puede volver a sacarlo Bueno Perspicacia Saca la cadena Ahora sí Cadena Cadena Le roba al Escarabuz Destruye Carta boca abajo Regresa los ojos rojos Reviva al monstruo Y ahora sí Es su GG Ya que el siguiente turno Puede invocar A este De manera normal Y destruir todo Limpieza de campo GG Muy bien jugado ahí Monomads Incluso con su Escarabajo Todavía No puedo con el deck Del Red Ice Vámonos a Otro duelo Vámonos al Deck de Tejes Digo Contra Tejes Más bien Y como dije Ahí la trampa Lo que hizo fue Robar al mono Digo Si lo hubiera sacado Desde antes Se lo hubiera robado Desde antes Para poder Para impedir Que destruyera Un monstruo Va Empieza Perspicacia Crea su cementerio Tira al bebé Saca una Para revivir Tiene los cartes Para revivir Y tiene el Romper Raigeki Entonces puede Descartar El mismo Red Ice Y luego Revivirlo Pero bueno Desgraciadamente Le pican al Romper Raigeki Exactamente Cuando no tenía Absolutamente Nada Así que Súper suerte Ahí Le invocan Doble TG Nivel 5 Destruyen La carta Boca abajo Ahora si Tiene un Rey de Escenso En el cementerio Ahora si puede Revivir Destruye El bebé Saca un Girfrid Es el único Que está ahí Efecto del Girfrid Destruye Simplemente para que el bebé Pueda buscar al metal Metal Se equipa Efecto Lo envía al cementerio Revive al bebé El de metal Busca la carta mágica Perspicacia Otra carta para revivir Y ahora si Pone a La carta que puede Desterrar Y ahí Entró en pánico Black Root Black Root Dragon Todo se destruye No sin antes Hacer otro Sincro Sincro Shokan No puede ser Destruido por efecto Todo se destruye El regreso De ojos rojos Otra vez Revive a este Güey Es lo único Que le queda Para defenderse Saca otro Girfrid Gracias al efecto Del bebé Efecto del Girfrid Destruye Carta boca abajo Y vuelve a buscar El bebé Se fijan nada más Con un bebé Está haciendo esto La razón por la que Tiene dos Es para defenderse En caso de Poder sacar un bebé Con otro Vale Revive al bebé Doble carta boca abajo Tiene la cadena Se la equipa Rompe a Regeki Puede descartar Va a destronar Libre a la luna Para salvarlo De todas maneras Ya es de Giz Porque en ese momento Le hubiera robado Al monstruo No había ningún problema Por ahí Vale Vámonos A el último duelo Este Si no mal recuerdo Creo que es Fire King Yep Un Yami Yugi Tiene que ser Fire King Vale Aquí Abaddon me dijo Que al principio No le quiso jugar Porque primero Quería ver Qué era Como tenía A Yami Yugi Quería ver Qué onda Entonces Saca con Super eficacia La fusión Red Ice Tira Cementerio Slash Metal Ya tiene el metal Equipado Ya puede negar una carta No hay nada Se pone el modo defensa Dice No, no te voy a hacer nada Hasta que vea Qué onda Y ahora sí Ya es Fire King Ok, ahora sí Ya te puedo empezar a jugar Vale Le destierra al Fire King No es destruido De todas maneras Le ataca De una vez Nada más le quedan 500 Bueno, 400 puntos de vida Robo del destino Solo 400 puntos de vida Ahora sí El Fire King Empieza a hacer su jugada Destrona al Geruda Geruda revive Geruda puede Restruir a todos los monstruos Gracias al efecto De Slash Puede revivir Otro monstruo Y aparte El efecto del metal Los dos monstruos Estaban equipados Se reviven Vale Ahora sí Tira al cementerio El dragón Cometa Revive Al Slash Con el Girfrid Kuribo Le dicen el perro Escuadrón balística Sacrifica a su propio wey Para destruir la carta Destruye el campo Porque así No importa qué haga El campo va a destruir Todos los monstruos Limpieza de campo Revive Pero gracias Gracias a la carta mágica Pudo revivir al Gerunix Gerunix Destruye todo Se reviven todo Gracias a Esta carta Y nope Le roba Aquí Aquí quiero poner Muy en claro Le roba Gracias a la cadena Al Gerunix Ahora sí Ya no se va a destruir Ya no se va a ir al cementerio Ya no se va a revivir Ya no va a pasar nada Y ahora sí No se tienen que preocupar Por el Gerunix Efecto de regreso Revive A su cometa Exist Shokan Tenemos el escarabajo Ojo Aquí parece como si Se activara el efecto Y desacuplara Bueno Así Sí Pareciera como si Quitara uno Desde antes Pero en realidad Fue el mismo efecto De cuando cae Que se equipa Entonces Sí está bien Sigue teniendo sus materiales Para poder hacer El rank up Bueno Subir al escarabajo Ahora sí Perspicace Crea más cementerio Todavía Tiene shingles De cartas Doble carta Boca abajo Destruye la carta Tiene Kyroy Doble ataque Nada No se puede hacer nada Efecto del varón Puede sacar Otra carta Todo lo que se extendió Del duelo Nada más por eso Pero bueno La carta de magia Que sacó Monstruo Destruye Revive a este güey Efecto de la carta Para que pueda tener siempre Un red ice Revive a este güey Se lo destruye De todas maneras Se destruye Y vuelve a revivir Destruye todas las cartas No hay problema Espíritu de ojos rojos Revive Toda tiene el regreso Vuelve a hacer Invoca Efecto del mono Destruye el monstruo Exit Shoukan Rebotador Ataque directo Y otro Kyroid Clásico del Kyroid Pero ojo Aquí ya era GG Por eso es que hizo el rebotador Yo cuando vi que No había atacado con 2 Dije Uy le pude haber quitado todo Pero Recuerden Lo primerito que vimos 400 puntos de vida Efecto del rebotador Aquí ya era GG Desde antes Porque si o si Se tenía que revivir el Fenix Si o si No puede decirle que no Entonces A huevo Iba a pasar esto A huevo Se iba a destruir el Fenix Bueno se iba a activar el efecto Y a huevo Y ahora quitar 500 puntos de vida Muy bien jugado Por parte de Abaddon Listo Ese es el deck Red Ice Como dije Es versión de 30 cartas Se lo estaré dejando En la descripción El enlace de este deck Al igual que El canal de Abaddon Por si quieren ver Unos cuantos duelos más Bueno parte De eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Abaddon